En estos momentos hace acto de presencia el alcalde de Leganés y las autoridades presentes. Han pasado nueve años ya y aunque parece que dice el refrán o la sabiduría popular que el tiempo todo lo cura, pues esta es el tipo de cosas que el tiempo no puede curar y además por nuestro propio bien. Porque nunca debemos olvidar que la libertad no es una cosa que cae del cielo, es una cosa que debemos defender todos los días con firmeza y con voluntad de no perderla. Este homenaje a estas víctimas realmente es un reconocimiento de que somos una sociedad libre y abierta y que seguimos teniendo la voluntad de ser una sociedad libre y abierta y que no vamos a ceder a ningún tipo de chantaje de ninguna ideología, ya sea un totalitarismo político o un totalitarismo religioso, como fue en este caso. Es un acto de afirmación de nuestras libertades y de recuerdo hacia esas personas inocentes, en el caso de las víctimas de los trenes y hacia el geo que falleció en cumplimiento de su deber en acto de servicio, es un acto de homenaje y de gratitud y también de afirmación de nuestras propias libertades. No olvidaré la noticia y no olvidaré el día, en primer lugar un día de una profundísima tristeza, rabia, impotencia. Uno se pone en lugar inevitablemente de los que han fallecido asesinados, evidentemente no se puede poner en lugar nadie, pero sobre todo de los familiares, de los amigos, de los novios, de las novias. Eso es la misma. Eso es la misma.